Muy buenas noches a todos, agradecerles nuevamente el acompañarnos en esta nueva sesión de la Sociedad Uruguaya de Mastología, en este caso la sexta sesión científica correspondiente al mes de septiembre, en la cual vamos a tener el placer de escuchar una charla de mucha utilidad para el mastólogo en general, una charla que nos va a coordinar el doctor Joel Laufer y el doctor Santiago Escaso, sobre los efectos del tamoxifeno a nivel endometrial, lo que un mastólogo debe saber. Así que bueno, adelante, doctor Escaso, le cedemos la pantalla para comenzar. Vamos a presentar entonces el trabajo Efecto del tamoxifeno a nivel endometrial, lo que un mastólogo debe saber. Van a exponer los doctores Joel Laufer sobre generalidades y sobre la publicación que ganó el premio en el Congreso Mundial de Histeroscopía, la doctora Verónica Echicoenberry sobre la visión desde la imaginología, la doctora Mariana Budmi sobre hallazgos histeroscópicos y la doctora Marisa Dinardi sobre evaluación anatomopatológica. Los efectos de la terapia adyuvante ya han sido demostrados tanto a 5 años como el beneficio a 10 años en estas pacientes, en las pacientes con receptores hormonales positivos y cáncer de mama por estudios randomizados. Y esa reducción es una reducción de mucho peso, muy importante, de aproximadamente un 37% de la reducción de recurrencia a 10 años en este grupo de pacientes. Pero, sin embargo, debemos tener presente nosotros los clínicos el riesgo incrementado que existe de cáncer de endometrio, que obviamente es mucho menor al beneficio que nos da esta terapia prolongada a 10 años. Siguiente. Entonces, desde el punto de vista del efecto del tamoxifeno a nivel endometrial, varía de acuerdo si nosotros estamos frente a una paciente que se encuentra previo a su menopausia o cese definitivo de las menstruaciones o es una paciente posmenopáusica. En las pacientes premenopáusicas, los niveles de estrogénicos van a estar por encima de 20 picogramos por mililitro, va a predominar el efecto antagonista, porque el estradiol endógeno que la paciente sigue teniendo en su circulación a nivel de la sangre va a superar, entonces, va a dar un efecto agonista, o sea, va a superar el efecto, perdón, agonista del tamoxifeno, o sea, va a predominar el antagonista. Estas pacientes, las premenopáusicas, pueden tener sangrados uterinos anormales hasta en un 50% de los casos o inclusive puede determinar que las pacientes dejen de menstruar y pasen a tener lo que se llama una oligomenorrea o una amenorrea. Estas pacientes van a desarrollar pólipos en un 23% aproximadamente de los casos y el riesgo de carcinoma es extremadamente bajo, prácticamente similar al resto de la población que no utiliza tamoxifeno o pacientes premenopáusicas que no utilizan tamoxifeno. En las pacientes posmenopáusicas van a ser muy bajos los niveles de estrógenos circulantes, va a predominar el efecto agonista y estas pacientes sí van a desarrollar pólipos y van a tener un riesgo mayor de carcinoma. Son estas pacientes, como vamos a mostrar más tarde, las que verdaderamente tienen un riesgo de desarrollar patología maligna. Y hasta un cuarto de estas pacientes van a tener sangrados uterinos, que son esos los que nosotros tenemos que estar siempre interrogando y evaluando y estudiando a estas pacientes posmenopáusicas con sangrados uterinos anormales. Siguiente, por favor. ¿Qué sucede en las pacientes posmenopáusicas a nivel del endometrio? Bueno, lo que sabemos es que el riesgo de patología endometrial en general se incrementa con los años de tratamiento. Aproximadamente el 30% de las pacientes posmenopáusicas después de 4 años van a desarrollar algún tipo de patología endometrial. Por suerte, la gran mayoría va a ser pólipos y pólipos benignos. Y lo que es muy importante también recalcar es que las pacientes sintomáticas, entre el 75 y el 92%, son las que vamos a encontrar patología endometrial versus pacientes asintomáticas, que son las que son generalmente por hallazgos imaginológicos solicitados por algún tipo de control o por una molestia en este tipo de pacientes. Y como mencionamos, las pacientes posmenopáusicas son las que realmente, las posmenopáusicas y sintomáticas son las que nosotros tenemos que estar atentos porque son las que verdaderamente tienen riesgo de tener o presentar o desarrollar una patología malina. Los pólipos endometriales, en general, como mencionamos, son la patología más frecuente asociada a la toma de tamoxifero. Más de un 11% de las pacientes posmenopáusicas, luego de cuatro años de tratamiento, van a desarrollar algún tipo de pólipo endometrial. Generalmente son pólipos que son mayores a dos centímetros, pueden ser múltiples y se ha estudiado que tienen mutaciones específicas, mutaciones Carras, por ejemplo, asociadas a este tipo de pólipos que se desarrollan durante la toma de tamoxifero. Hasta un 5% de estos pólipos en la posmenopausia pueden ser malignos y como mencionamos, en la premenopausia, si bien puede desarrollar patología endometrial, prácticamente es similar al resto de las mujeres que no utilizan tamoxifero. Pero frente a una paciente sintomática o frente al hallazgo ecográfico, como después van a mencionar mis colegas, la recomendación de todas las sociedades es realizar una resección de los pólipos por vía histeroscópica, que es el gol estándar. Siguiente, por favor. Desde los estudios del grupo NCAVP, en cuanto al tratamiento adyugante de tamoxifeno en estas pacientes con receptores hormonales positivos, se demostró que existía un riesgo incrementado como efecto adverso del cáncer de endometrio. Pero este riesgo a 5 años es significativamente mayor en aquellas pacientes que son mayores a 50 años, o sea, aquellas pacientes que son posmenopáusicas y no así en las menores de 50 años. Este riesgo se aumenta por 3 veces en estas pacientes, lo que también se sabe es que incrementa con la duración del tratamiento, a mayor tratamiento mayor riesgo. Y lo otro que es muy importante es que el riesgo persiste luego de 2 años de finalizado el tratamiento. Hay algunas publicaciones que mencionan que los cánceres de endometrio desarrollados en pacientes que toman tamoxifeno tendría un peor pronóstico, pero no está del todo demostrado. Y como mencionamos, este riesgo no se encuentra incrementado en las pacientes premenopáusicas. Aquí nuevamente lo que vemos son diferentes publicaciones acerca del uso de tamoxifeno y la asociación con el riesgo de cáncer de endometrio, y lo que vemos que el riesgo relativo comienza a aumentar luego de aproximadamente de los 2 a 5 años, y ese riesgo se comienza a incrementar en forma notoria luego de los 5 años. Siguiente, por favor. ¿Qué sucede con el screening? Acá, para atrás, por favor. El screening, entonces, de la utilización del ultrasonido a nivel de las pacientes asintomáticas. Lo que sabemos es que estas pacientes que toman tamoxifeno, como después van a mencionar los patólogos, presentan dilatación glandular, edema del estroma. Generalmente eso determina que la línea endometrial aumente y sea muy difícil diferenciar las diferentes alteraciones o patologías que van a aparecer a nivel del endometrio, y eso determina una baja sensibilidad y especificidad, y no existiría un verdadero beneficio del screening ecográfico en pacientes asintomáticas. Siguiente, por favor. Es así que todas las sociedades, ESMO, la NSCN y ASCO, no recomiendan el uso rutinario anual de la ecografía transvaginal en pacientes asintomáticas, sino que deben ser estudiadas las pacientes sintomáticas, fundamentalmente posmenopáusicas, frente al hallazgo de un sangrado. Siguiente, por favor. Y la última parte, y ya dejo lugar al resto de los expositores. Este es un trabajo internacional que publicamos este año en conjunto con la doctora Pizón, Budmi, Escaso, y residentes Muduch, Souto, y la doctora Marisa Dinardi, en el Congreso Mundial de Histeroscopía, que fue aceptado y fue premiado como uno de los mejores pósteres del Congreso. El objetivo fue analizar los hallazgos histeroscópicos y la correlación histopatológica. Fue un estudio retrospectivo desde el 2017 al 2021 de histeroscopías de oficina, que después Mariana va a explicar un poquito mejor, en el cual se incluyeron 93 pacientes por control de tamoxifeno, de las cuales 80 pacientes fueron posmenopáusicas y el resto premenopáusicas. De los hallazgos histeroscópicos, igual que el resto de las publicaciones, una proporción importante de pólipos, generalmente benignos, la atrofia endometrial, la atrofia endometrial y el endometrio hipotrófico quístico, dos casos solamente de hiperplasia, endometrio cíclicos, fundamentalmente en pacientes premenopáusicas, y solamente, siguiente por favor, solamente se realizó el hallazgo de una metástasis lobulillar de cáncer de mama como patología maligna. Estos son los diferentes patrones que ahora Mariana va a mencionar, pero vemos que la atrofia endometrial fue correlacionada, el hallazgo histeroscópico con las biopsias en 66% de estas pacientes, y hubo una correlación prácticamente del 100%, lo mismo con la atrofia quística, que son otro tipo de patrones. Los pólipos endometriales fueron los hallazgos más frecuentes, y de estos pólipos fueron benignos 24 de los 27 pólipos, se hizo diagnóstico, como les mencioné, de dos hiperplasia pero sin atipías, y un solo patrón de estos patrones histeroscópicos que fue analizado por anatomía patológica demostró malignidad, pero no un adenocarcinoma de endometrio, sino que una metástasis de un carcinoma lobulillar en una paciente con su antecedente, obviamente, de cáncer de mama y utilización de tamoxifeno. Siguiente, por favor. Entonces, como conclusiones, el hallazgo más frecuente de la histeroscopía en estas pacientes que utilizan tamoxifeno es la atrofia, la atrofia simple o la atrofia quística, los pólipos son frecuentes, la gran mayoría son benignos, y la histeroscopía tiene una elevada correlación con la anatomía patológica, y como mencionamos, debe ser utilizada frente a aquellas pacientes entonces con síntomas y fundamentalmente posmenopáusicas. Bueno, entonces dejo lugar al resto de los expositores para que continúen con la visión integral entonces de la paciente que utiliza tamoxifeno. ¿Vero? ¿Estás sin sonido? No se te escucha, Verónica. No se te escucha, Verónica. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Disculpen. Bueno, buenas noches. Primero que nada quería agradecer a los organizadores por haberme invitado a participar. Bueno, y mi charla es del rol de la ecografía en pacientes en tratamiento con tamoxifeno. Siguiente, por favor. Bueno, como Joel ya mencionó, la importancia del tema constituye un grupo de pacientes de alto riesgo de padecer patología endometrial y constituyen factores de riesgo independientes el tratamiento prolongado con tamoxifeno, así como también que se presenten en pacientes sintomáticas, es decir, que se presenten con un sangrado uterino anormal. Como sabemos, la incidencia del cáncer de endometrio sigue siendo importante en nuestro país, ocupa el octavo lugar de cáncer en mujeres en Uruguay en el periodo de 2013 a 2017, según los datos epidemiológicos de la Comisión contra el Cáncer. Siguiente. Y así es que si buscamos en mi bibliografía, podemos encontrar múltiples publicaciones acerca del papel proestrogénico del tamoxifeno sobre el endometrio. Siguiente. ¿Cuál es la patología endometrial que podemos encontrar en estas pacientes? Puede ir desde el pólipo endometrial, hiperplasia endometrial típica sin atipías, atípica o cáncer endometrial, siendo el más frecuente el pólipo endometrial. Y si bien la mayoría de las pacientes que presentan patología endometrial se van a presentar como pacientes sintomáticas, hasta un tercio de estas pacientes van a presentar pólipos endometriales asintomáticos, por lo cual hay algunos trabajos que defienden el estudio de la ecografía transvaginal como método de screening. Siguiente. Hasta hace unos años, la ecografía transvaginal solamente se realizaba una valoración cuantitativa del endometrio estableciendo dos grupos de pacientes que recibían tamoxifeno, aquellos pacientes que estaban en el grupo de alto riesgo que padecían un endometrio de un espesor mayor a 10 milímetros y aquellas que estaban en el grupo de bajo riesgo con un endometrio de un espesor menor a 10 milímetros. En el 2010 es que se reúnen unos expertos y promueven la realización de un consenso categorizando las diferentes lesiones endometriales y con esto al riesgo de padecer lesiones malignas y así ir con la ecografía a una valoración más allá de la valoración cuantitativa. Siguiente. Ellos proponen de la valoración endometrial la valoración cuantitativa y a la vez la valoración cualitativa del endometrio la valoración con Doppler utilizando un score de Doppler ya utilizado en otro consenso IOTA y aparte un capítulo que le dedican a la histerosonografía. Siguiente. De la valoración cualitativa ellos proponen que debemos describir la ecogenicidad el aspecto de la línea media la unión endometrio-homeometrial y la valoración Doppler del endometrio para esto reducir los falsos positivos de la ecografía transvaginal realizada en la rutina. De la ecogenicidad proponen determinar si el endometrio es uniforme, homogéneo y simétrico Siguiente. En donde vemos acá esquemas que claramente en el primer esquema vemos un endometrio trilaminar homogéneo en el segundo un endometrio hiperecogénico homogéneo bien delimitado y en el último un endometrio isocogénico homogéneo Siguiente. O clasificarlo como no uniforme cuando estamos frente a un endometrio asimétrico o quístico o heterogéneo como serían las dos primeras imágenes y en el último sería un endometrio heterogéneo Asimismo proponen describir la línea media que justamente consiste en la posición de las paredes endometriales Siguiente. Como una línea lineal no lineal o ondulada irregular o no definida llegando así a un mejor diagnóstico de las lesiones endometriales que encontramos en la ecografía. Siguiente. El otro elemento que proponen en la valoración cualitativa es justamente la valoración de la unión endometrio-miometrio que si bien puede ser dificultosa por ecografía una vez que realizamos el correcto estudio podemos llegar a valorarla siendo muy importante en la valoración y el pronóstico de estas pacientes cuando tenemos sospecha de malignidad. Ellos lo que proponen es definirla como regular irregular interrumpida o no definida siendo la regular o sea con alto valor predictivo positivo de benignidad en donde nos permite ver bien la unión endometrio-miometrial irregular es cuando justamente sospechamos que existe invasión de la pared miometrial por parte de la lesión endometrial interrumpida es cuando vemos el clásico mioma submucoso en donde sería la tercera imagen que se ve el mioma calcificado con componente intracavitario y no definida que también tiene su valor como sospecha de malignidad. Siguiente. Justamente en la valoración de la unión endometrio-miometrial también proponen la utilización de la reconstrucción tridimensional ya que nos permite valorar correctamente cuál sería la delimitación del endometrio con el miometrio nos facilita a nosotros los ecografistas y también puede ser útil para el médico tratante. Siguiente. Otro elemento de la valoración cualitativa que proponen es la valoración por Doppler utilizando el score siendo uno la ausencia de vascularización y cuatro cuando presenta vascularización severa. Siguiente. Estando ahí los esquemas la figura B sería leve C moderada y D severa que es cuando categorizamos a la lesión que se incendia vascularización y nos orienta a malignidad. Siguiente. y también proponen determinar el patrón de vascularización que también nos permite valorar mejor las lesiones teniendo cuando tenemos un único vaso que constituye un pedículo vascular nos orienta a malignidad y yendo hacia el otro extremo cuando tenemos múltiples vasos con múltiples orígenes que cruzan la unión endometrio-meometrial nos estaría orientando a malignidad. Siguiente. Por otro lado se refiere a la histerosonografía que consiste en la instalación de solución salina o gel en la cavidad endometrial es una maniobra de fácil realización pero no ha tenido mucha aplicación en nuestro medio debido al fácil acceso a la histeroscopía. Siguiente. ¿Cuáles son los resultados de la ecografía transvaginal utilizando los elementos que proponen el consenso IETA? Este año justamente se publicó en la revista Blanca el primer estudio prospectivo que valora los resultados de las ecografías utilizando el IETA con el respectivo resultado en átomo patológico. Siguiente. Es un estudio en donde abarca 2.856 pacientes en pre-pospomenopausia entre ellas estaban pacientes en tratamiento con tamoxifeno y es un estudio multicéntrico siguiente en donde se ve y confirma que el espesor del endometrio está en relación y aumenta el riesgo de una lesión maligna cuanto mayor es el espesor endometrial como vemos si estamos frente a un endometrio que tiene un espesor entre 3 a 7 milímetros probablemente se trata de un endometrio atrófico y yendo al otro extremo el cáncer endometrial puede llegar a un espesor endometrial hasta 26 milímetros con franca vascularización es decir un score de Doppler 4 siguiente así es que cuando estamos frente a un pólipo endometrial el espesor puede ser de 8 a 14 milímetros pero el score Doppler va a ser 1 ya que es clásica la presencia de un pedículo vascular con un vaso único siguiente como vemos acá en este caso es un corte sagital del útero en donde vemos claramente una lesión intracavitaria homogénea bien delimitada en donde podemos delimitar bien la unión endometrio miometrial siguiente al aplicar el Doppler vemos que presenta un score Doppler de 1 cosa que nos orientaría hacia un pólipo endometrial siguiente aquí tenemos la reconstrucción tridimensional que si bien nos permite también topografiar mejor las lesiones y delimitarlas bien aparte este paciente tenía todavía un poco de líquido intracavitario que nos permitió realizar mejor el estudio siguiente este es otro caso que en una paciente posmeropáusica es un corte sagital del útero en donde vemos claramente que el endometrio está engrosado no homogéneo debido a la presencia de imágenes quísticas regulares que se delimita bien la unión anterior en la que se delimita bien la unión endometrio-meometrial no anterior en la que se delimita bien la unión endometrio-meometrial en la cual se podía sospechar la presencia de un pólipo pero al colocar el Doppler se ve ese vaso que se ramifica y múltiples vasos de múltiples orígenes con lo cual tenía un score Doppler de 3 y al realizarle la histeroscopía se confirma que se trataba de un pólipo endometrial con un cáncer endometrial in situ de ahí la importancia también de utilizar el Doppler en las lesiones endometriales y el cáncer de endometrio como vemos generalmente o sea la paciente va a presentar un espesor endometrial mayor a 10 milímetros llegando a 26 milímetros con un score de Doppler 4 siguiente y en donde en este caso se aprecia mejor que no podemos delimitar claramente la unión endometrio miometrial de la pared anterior sospechando o sea donde vemos un espesor miometrial fino sospechando la invasión mayor al 50% de la pared miometrial con un score Doppler de 4 que luego se confirma la presencia de un cáncer endometrial con una invasión miometrial del 90% siguiente por lo tanto los resultados confirman que el espesor endometrial sigue teniendo una alta correlación con el riesgo de malignidad así como también en este estudio ven que las pacientes con cáncer de endometrio presentaban el 100% un endometrio inhomogéneo siguiente así como la unión endometrio y miometrial en los pacientes con cáncer de endometrio era irregular o indefinida siguiente y el score Doppler en los pacientes con cáncer de endometrio era un score 3-4 con vasos dominantes o un origen multifocal elemento que permitió diferenciarlo de una hiperplasia endometrial atípica o típica siguiente todos estos elementos también nos brindan información acerca de la estadificación de la paciente que lo podemos lograr con ecografía dirigida hacia un buen estudio sabiendo que el pronóstico de estas pacientes varía según si encuentran en un estadio 1A cuando la invasión del espesor medometrial es menor al 50% 1B mayor al 50% o también podemos llegar a predecir el riesgo de invasión del estroma cervical que ya sería un estadio 2 mediante la valoración del cuello y la distancia de la lesión hacia el orificio cervical interno siguiente así es que hay algunos elementos ecográficos que nos pueden llegar a orientar si estamos frente a un cáncer de alto o bajo grado como ser el tamaño del tumor si se trata de un tumor de mayor tamaño la ecogenicidad si es hipocogénica mixta no uniforme si el espesor de la pared miometrial libre de tumor es delgado si la zona de unión endometrio miometrial es irregular o no visible así como si el score de Doppler es alto siguiente por otro por otro lado también los hallazgos ecográficos pueden tener un alto valor predictivo positivo de no tener patología endometrial si encontramos una paciente que tiene un endometrio fino menor a 3 milímetros o se trata de un endometrio trilaminar con una línea media regular y tiene un score Doppler de 0 o 1 es decir ausencia de vascularización o un único pedículo vascular que nos orientaría a un polio endometrial bueno las conclusiones es que la ecografía trasvaginal es un estudio de mucha utilidad y de fácil acceso utilizando la terminología IETA podemos suplantar la resonancia en muchos casos y nos permite una excelente valoración del endometrio complementando el estudio con las reconstrucciones tridimensionales muchas gracias perfecto Verónica bueno buenas noches a todos gracias Santi gracias Yoyo y al resto de los organizadores por la invitación y en este enfoque multidisciplinario de los efectos del tamoxifeno yo voy a aportar la visión endoscópica de estos cambios endometriales podemos empezar preguntándonos qué nos aporta la histeroscopía más allá de todo lo que Verónica nos estuvo contando ahora y este bueno la ecografía nos aporta la histeroscopía nos aporta básicamente la visión directa de la cavidad endometrial y además la posibilidad de realizar tratamientos o biopsias dirigidas de lesiones que nos llamen la atención para los que no están muy familiarizados con la histeroscopía al día de hoy la histeroscopía bueno es un estudio mínimamente invasivo donde ya salió del ambiente de bloque quirúrgico y se hace actualmente en un ambiente de consultorio o histeroscopía de oficina como le llamamos que esto permite hacer el procedimiento sin anestesia en un ambiente agradable para la paciente y donde el disconforto o la molestia que la paciente siente es similar a un día de dolor de los más bravos de la menstruación digamos no es mucho más que eso es un procedimiento que demora entre 3 y 5 minutos hoy en día los endoscopios que se utilizan en consultorio tienen un calibre muy fino andan en su espesor máximo en 4 milímetros donde no se utiliza espéculo no se realiza pinzado de cuello la distensión tanto de la cavidad vaginal como endometrial se realiza con suero fisiológico y permite una excelente visión y este este histeroscopio de 4 milímetros tiene además un canal de trabajo de 5 French que permite el pasaje de pinzas tijeras electrodos bipolares que este bueno que permiten justamente la realización de biopsias o tratamientos quirúrgicos acá simplemente para mostrar cómo es la visión que tenemos desde el canal endocervical hasta la cavidad endometrial permite una visualización completa de la cavidad en este caso una cavidad con un endometrio atrófico donde en la cara posterior del útero se visualiza un engrosamiento focal que puede ser una hiperplasia focal o un poliposésil permite también la mensuración de estas de estas imágenes esta pinza abierta de punta a punta mide 7 milímetros por lo tanto esa imagen que en este momento se está resecando se está biopsiando mide menos de 5 milímetros todo esto en consultorio en unos pocos minutos un poco apoyando lo que decía Joel más temprano las imágenes que vamos a catalogar o a estos patrones histeroscópicos son de pacientes en la posmenopausia ya que son aquellas que tenemos que seguir monitorizando más de cerca ya que aquellas en la premenopausia realmente no tienen el riesgo aumentado de cáncer de endometrio entonces lamentablemente no existe un consenso así internacional que catalogue estas imágenes en patrones específicos pero si los histeroscopistas ya desde hace años nos basamos en distintos estudios que tienen buena evidencia este es uno de ellos que muestra 5 patrones característicos de no es patología endocavitaria sino de imágenes endocavitarias que no todas ellas son patológicas que ahora las vamos a visualizar y algo interesante de este trabajo no es solo la catalogación en imágenes sino un concepto de patrón evolutivo de estas imágenes a lo largo de los años del tratamiento con tamoxifeno en este estudio específicamente se siguieron una serie de pacientes en hospitales en España todas ellas en la posmenopausia y todas ellas bajo tratamiento de 20 miligramos de tamoxifeno diario durante 5 años entonces se realizó una histeroscopía anual con su respectivo estudio anatomopatológico que permitió catalogar estos patrones entonces los patrones que vamos a ver ahora a continuación son el de el endometrio atrófico el endometrio hipervascularizado la atrofia quística que hasta ese lugar en realidad no son realmente patología y después el pólipo endometrial y la sospecha de adenocarcinoma acá esta tabla es de este trabajo que donde pueden ver el primer segundo tercer cuarto y quinto año de estudio de estas pacientes y cómo estos patrones van evolucionando a lo largo del tiempo acá en el primer año de tratamiento con tamoxifeno se veía casi un 60% con un patrón atrófico esto puede ser también porque bueno la mayoría de las pacientes que comienzan el tratamiento con tamoxifeno en la posmenopausia tienen este tipo de características pero ya en el segundo año el aumento o sea disminuye el número de pacientes con aspecto atrófico y ya pasan a la hipervascularización de ese endometrio en el tercer año va disminuyendo el atrófico el hipervascularizado y aumenta la atrofia quística y ya para el cuarto o quinto año el patrón que predomina es la atrofia quística en este estudio otra cosa que se visualizó más allá de la cantidad de pacientes que tuvieron pólipos o sospecha de malignidad si bien nosotros sabemos por otros estudios que la posibilidad de un cáncer de endometrio aumenta tras los años de exposición del tamoxifeno acá no vieron cambios con respecto a lo largo de los años de la cantidad de pólipos o de imágenes sospechosas de malignidad entonces yendo más a las imágenes les quería mostrar para quienes no están familiarizados con la histeroscopía cómo se ven estos patrones cómo los vemos nosotros entonces estos son dos pacientes con atrofia endometrial el del lado de la izquierda es una atrofia endometrial característica donde se ve un endometrio liso plano pálido bien fino y en el de la derecha también vemos un endometrio que es liso que es fino pero esa palidez no la tiene y estas imágenes así hemorrágicas no son realmente patológicas sino que son la vascularización estromal que se expone a la cavidad endometrial algo que sí es característico en estos patrones atróficos es que cuando realizamos una biopsia para enviar anatomía patológica es muy frecuente que se informen como material insuficiente y no es que la biopsia haya sido mal tomada sino que simplemente el endometrio el epitelio superficial es tan fino que prácticamente no viene informado el segundo patrón que habíamos visto es el endometrio hipervascularizado acá ¿qué es lo que pasa? esto no deja de ser una atrofia endometrial no deja de ser una atrofia endometrial pero ya el efecto del tamoxifeno genera hiperplasia del estroma genera una hiperplasia del estroma entonces ¿qué se ve? se ve en esta atrofia del endometrio se ve una hipervascularización desordenada del estroma que está por debajo si bien es una una red vascular que es desordenada y que sangra fácilmente no son vasos de neoformación como vamos a ver más adelante cuando existe la sospecha de malignidad y cuando hacemos el estudio en átomo patológico de estas imágenes el informe suele ser el de un epitelio atrófico con un estroma que está por debajo hiperplásico acá tenemos más imágenes de endometrio hipervascularizado acá simplemente para mostrar que muchas veces no es todo el endometrio que está regularmente hipervascularizado sino que se puede ver en sectores viene un endometrio atrófico donde hay un sector focalizado de esta vascularización desordenada el siguiente patrón evolutivo es la atrofia quística la atrofia quística no deja de ser un endometrio atrófico pero qué pasa esa estimulación que produce el tamoxifeno a nivel del estroma que lo vascularizó ahora generó un engrosamiento exuberante de ese estroma con dilatación de las glándulas endometriales que se tapan y se vuelven quísticas que cuando hacemos la biopsia de estos sectores irregulares que son estas imágenes quísticas las cortamos con la tijera y sale moco no están vascularizadas no sangran y es lo que da el aspecto de superficie quística acá esta es una paciente que vi hoy por eso la puse es una paciente que tenía aproximadamente 70 años que venía en su cuarto año de tamoxifeno que tuvo una metrorragia en la posmenopausia por lo tanto obviamente se le realizó la ecografía transvaginal y acá podemos ver un endometrio engrosado con una interfaz endometrio-miometrial poco definida bien heterogéneo acá abajo vemos áreas quísticas acá vemos incluso la cavidad que está distendida y que el total del endometrio medía 15,6 milímetros obviamente este endometrio una cosa que no muestro acá pero es el efecto Doppler estaba escasamente vascularizado la paciente sangra se encuentra con este endometrio y obviamente se alarma se pide la histeroscopía y que encontramos estas son las imágenes de esta misma paciente es un endometrio irregular atrófico sin vasos de neoformación con estas imágenes características del estromaquístico entonces bueno eso que hablaba Joel al principio sobre la valoración de la línea endometrial en aquellas pacientes con tamoxifeno no es no tiene el mismo punto de corte que en la paciente que la que no lo toma con la que sí lo toma después pasamos a ya a la patología endometrial que puede producir el tamoxifeno que es la formación de pólipos que la mayoría de ellos son benignos que asientan en su enorme mayoría en un endometrio atrófico que los visualizamos y pueden ser pólipos la mayoría de las veces son únicos pero también pueden ser múltiples que pueden ser sésiles o pueden tener un pedículo vascular estos pólipos como les mostraba en el videíto anterior se pueden resecar por completo o hacer la biopsia dirigida con la paciente despierta en consultorio y bueno son habitualmente son epitelios hipervascularizados e hiperplásicos de forma focal acá tenemos más imágenes de pólipo endometrial y acá está bueno para ver la coexistencia del patrón atrófico quístico con la formación del pólipo definido acá lo mismo estas son imágenes de un endometrio atrófico con un pólipo en el borde lateral derecho del útero donde acá no es un video son fotos donde se muestra acá ya la resección del mismo después entramos con la pinzita y lo sacamos para mandar anatomía patológica pero vean el aspecto atrófico benigno del pólipo primero porque no está vascularizado y una vez que está resecado tampoco sangra son realmente tejidos prácticamente avasculares después pasamos al patrón de sospecha de adenocarcinoma en estos patrones de sospecha no solo se ve el adenocarcinoma establecido sino distintos tipos de hiperplasias esta paciente es una paciente más joven es una paciente de 44 años donde en el sector izquierdo se ve una histeroscopía realizada en junio del año pasado y esta misma paciente una histeroscopía realizada en junio de este año esta paciente bueno estaba obviamente en tratamiento con tamoxifeno se evidenciaba un endometrio hipotrófico donde se veía una imagen de estímulo estrogénico y en cara anterior una imagen focalizada no es que sea vegetante pero bueno que sobresalía el endometrio sin vasos característicos de neoformación pero bueno con cierto aspecto patológico esta imagen se biopsió y resultó ser una hiperplasia simple sin atipías la paciente continuó con el tratamiento de tamoxifeno y este año se realizó el control histeroscópico y vemos una imagen realmente muy similar desde el punto de vista macroscópico pero que actualmente no mostraba atipías pero ya sí una hiperplasia compleja no es un nie pero esta paciente dada la evolución y la buena respuesta al tamoxifeno en su patología mamaria ya está coordinada para realizarse una histerectomía y después acá tenemos imágenes de adenocarcinoma de endometrio esto si bien siempre hay que biopsiarlo para valorar el tipo histológico y el grado de diferenciación son imágenes prácticamente patognomónicas solo con verlas ya sabemos que estamos frente a un cáncer de endometrio son proyecciones que son cerebroides irregulares con vasos estos sí son vasos de neoformación que se ven como papilas que en el medio líquido de extensión de la histeroscopía los semiólogos hablan de similares a recifes de coral son bien tortuosos bien frágiles que apenas uno los toca sangran este es un patrón glomerular de un adenocarcinoma endometrio y esta otra imagen es una imagen más pequeña que asienta en un endometrio que es atrófico en esta foto no se ve todo el resto de la cavidad pero la puse para que vean el tamaño esto es en un endometrio completamente atrófico la histeroscopía nos permite ver esta lesión acá se ve la punta de la tijera pero esto mide menos de 5 milímetros uno lo visualiza ve el aspecto de estos vasos ya sabemos que es un cáncer y vamos a la biopsia dirigida con el tamaño de esta lesión por ejemplo si fuésemos a hacer una biopsia por medio de un legrado a ciegas es muy probable que la pasemos por alto y que no obtengamos material de este bueno foco tan pequeño de la patología acá esto ya lo mostró Joel pero yo solo quería recalcar la gran correlación macroscópica con la histología tanto del patrón atrófico con la atrofia equística tanto que muchas veces nosotros cuando vemos estas imágenes histeroscópicas ni siquiera las biopsiamos porque por esta gran correlación que tenemos entonces bueno quería destacar eso que hay veces que nosotros no biopsiamos estos endometrios porque realmente queda más que claro que no hay patología endometrial y por último para no hacerlo largo cosas a recordar de las cosas que vimos que la histeroscopía bueno es mínimamente invasiva no tiene anestesia es muy bien tolerado y permite biopsias dirigidas incluso de imágenes muy pequeñas que el tamoxifeno en el endometrio genera un patrón dinámico según los años de exposición que es importante previo al inicio del tratamiento con tamoxifeno una valoración endometrial al menos con una ecografía transvaginal porque después nosotros vemos patología o se ve en ecografías de control endometrios engrosados o imágenes compatibles con pólipos por ejemplo que si no se hizo la valoración previa con ecografía de esa paciente nosotros no sabemos si son imágenes producidas por el tamoxifeno o son imágenes que ya estaban previamente al inicio del tamoxifeno que además las convierten en pacientes de riesgo a cáncer de endometrio por lo que decíamos hoy más temprano una paciente con un pólipo endometrial debería realizarse la resección del mismo antes de continuar o antes de comenzar con el tratamiento y después por último que la correlación macroscópica e histológica en la atrofia y en la atrofia quística es realmente muy alta entonces queda esa pregunta ¿realmente es necesario biopsiar a estas pacientes? y bueno los trabajos por la evidencia demuestran que cuando se ve este tipo de patrón realmente no es necesario biopsiar bueno muchas gracias y le paso la palabra a Marisa hola buenas noches para todos bueno muchas gracias por la invitación a mí me va a tocar hablar de lo que es yo tratar de ser corta porque nosotros los patólogos no podemos ser muy densos sino sobre la patología del endometrio en estas pacientes que están tratadas con tamoxifeno el endometrio es un tejido muy labio muy susceptible al efecto de las hormonas nosotros las mujeres estamos acostumbradas a tomar hermanas toda nuestra vida desde los anticonceptivos orales a la medicación por endometriosis o por hiperplasia endometriales así como el tamoxifeno está dentro de este grupo ya que como explicó Joel es un agonista heterogénico por lo tanto va a producir un efecto a nivel del endometrio de las glándulas y del estroma endometrial la siguiente por supuesto esto rige para todas las hormonas en el endometrio el efecto del endometrio va a depender del tipo de hormona de la duración del tratamiento y de las dosis que reciba la paciente la siguiente desde hace muchos años que se están publicando artículos sobre el endometrio el carcinoma las alteraciones patológicas en el endometrio pero en 1985 que la KET y posteriormente en 1989 ya descubrieron ya publicaron lo que era el carcinoma de endometrio en las pacientes tratadas con tamoxifeno lo más importante recordar de acá es que la mayoría o casi todos los carcinomas asociados al endometrio son de tipo endometrioide y no se no se visualizaron diferencias en grado histológico con respecto al grupo control que no tomaba tamoxifeno se observaron además carcinosarcomas así como adenosarcomas acá podemos dividir dos grandes grupos de pacientes pasame la siguiente en la práctica diaria el patólogo tiene que estar habituado a observar ese tipo de alteraciones que lo vemos ya les digo muy comúnmente aquellas pacientes asintomáticas y las pacientes que sí tienen sintomatología generalmente las pacientes premenopáusicas que son asintomáticas lo que vamos a ver es un endometrio a la izquierda una foto de un endometrio proliferativo que tiene glándulas con epitelio serbe estratificado que no hay atipías y un estoma citógeno o sea hay una correlación entre estoma y glándula y a la derecha una fase secretoria igual hay una correlación las glándulas tienen una hipersecreción mucosa intraluminal y un estoma con un moderado edema y áreas de desidualización la siguiente generalmente cuando la próxima la próxima no entra ahora sí cuando la paciente comienza a entrar en la monorrea ya el endometrio deja deja de ser un endometrio típicamente proliferativo la anterior la anterior no la otra anterior la anterior bueno no importa deja de ser un endometrio proliferativo claro ahí está para hacer lo que nosotros denominamos un endometrio débilmente proliferativo o sea las glándulas la siguiente las glándulas son más menos desarrolladas y siguen teniendo un estoma denso pasame la siguiente escuchan hola me escuchan si bueno y después venimos al tema de las la próxima de las pacientes acá las pacientes posmenopáusicas esto la previa el endometrio posmenopáusico es un endometrio muy delicado el endometrio atrófico pasa deja de tener una estructura glandular y estomal para presentarse en glándulas asentadas pasame la previa y el para el patólogo no es fácil ahí está es un material escaso como dijeron anteriormente nosotros para tratamos de agotar lo más que podamos el material para no tratar de no decir que el material es suficiente porque sabemos lo que lo que representa este material para el paciente y para el ginecólogo realmente las glándulas están asentadas y tienen ligeras atipías psicológicas que si le hacemos un CAIN67 no va a diferir mucho de aquel endometrio atrófico de una paciente que no recibe tamoxifeno la próxima pero lo más que lo que más vemos a diario en la práctica diaria en pacientes con tamoxifeno son los pólipos endometriales y podemos tener varios tipos de pólipos los pólipos hiperplásicos que a veces asientan en un endometrio hiperplásico los pólipos porque presentan una condensación estromal irregular alrededor de las glándulas cuyo diagnóstico diferencial es el adenosarcoma o un pólipo que tiene diferentes tipos de metaplasia que incluye descamosa apócrina y musinosa los pólipos funcionales que muchas veces se ven en la paciente premenopáusica y los pólipos atróficos pasame a la siguiente este es un pólipo atrófico como lo mencionaron hoy en el que tiene una atrofia quística las glándulas están quistificadas tienen un estrófico de revestimiento plano covoideo sin atipías y tiene un estroma que lo caracteriza al pólipo que tiene mayor o menor grado de fibrosis pasame a la siguiente la próxima bueno hay otro tipo de pólipo la siguiente que son los pólipos por ejemplo hiperplásicos como esto que tienen una hiperplasia glándular simple no la previa que tienen glándulas irregulares quísticas e inmersas en un estroma tenso después están los pólipos con metaplasia en este caso es una metaplasia musinosa las glándulas están irregulares no tienen atipías pero lo que lo caracteriza es el epitelio de revestimiento musinoso en sectores mucosecretor que remeda al epitelio de tipo intestinal pasame a la siguiente la siguiente es este acá se ve el epitelio que remeda con células globicel que parece el intestino y este es el otro tipo de pólipos que es el patólogo le tiene que dar mucha importancia que es cuando tiene una condensación del estroma en forma irregular alrededor de las glándulas acá el diagnóstico de diferenciar siempre a plantear es con el adenosarcoma estos pólipos o sea lo que importa acá es el estroma hay que saber si tiene mitosis si tiene plemorfismo y si hay necrosis pasame a la siguiente pero a veces esa hiperplasia del estroma es mucho más difusa y engloba a casi todo el pólipo y lateraliza las glándulas con una atrofia artística esto también es importante realmente estos pólipos lo que tienen marcada fibrosis pasame a la siguiente la siguiente bueno esto lo más importante a destacar acá que estos pólipos tienen una pueden haber pólipos funcionales como en este que tienen un endometro de tipo secretorio pasame a la siguiente acá está hay una correlación entre la glándula y el estroma pero lo más importante recalcar en estos pólipos es que los pólipos estos pólipos de las pacientes que toman tamoxifeno tamoxifeno tienen una alta positividad tanto para receptores de estrógeno como para receptores de progesterona y la positividad de estos pólipos que son benignos es muy alta tanto en el estroma como en el epitelio ya sea para progesterona como para estrógeno a diferencia de los pólipos de las pacientes que no reciben tamoxifeno la positividad en el estroma es mucho más baja que la del epitelio o sea que estos pólipos tienen una alta positividad tanto para estrógeno como para progesterona pasame la siguiente y esto es un caso que mencionó Shabel eso lo voy a mostrar porque realmente vale la pena una paciente de alrededor de 70 años que consulta por paciente tratada con tamoxifeno que tiene un carcinoma de mama y se le encuentra un pólipo se le trae este pólipo la característica del pólipo cuando yo lo miré a menor aumento era las características de un pólipo atrófico o sea tenía las glándulas quísticas tenía como una atrofia quística pero lo que llamaba la atención al menor aumento es el estroma como yo le mencioné anteriormente tiene una marcada fibrosis pasame en la siguiente a mayor aumento cuando lo que lo que se veía había una población muy densa muy celular densa en el estroma constituida por acá se ven es una población muy densa celular que no entraba dentro del diagnóstico polipatrófico eran células de pequeño y a mayor aumento se veía que la población del pólipo estaba constituida por células de pequeño tamaño algunas de ellas con citoplasmática la siguiente bueno y cuando sabíamos que tenía la paciente el antecedente de carcinoma de mama se le hizo la técnica de inmunitoquímica y mostró una positividad muy intensa para el gata 3 además de otras técnicas que se le hicieron en el estroma por lo tanto confirmamos que era acá se ven las células las bacolas intracitoplasmáticas la población celular difusa que infiltraba el estroma del pólipo y bueno si vemos la siguiente el gata 3 dio una posibilidad difusa por lo tanto fue contratamos que era una metástasis de un carcinoma de mama que infiltraba difusamente el estroma del pólipo bueno hasta aquí hola ¿me escuchan? ¿me escuchan? hola ¿me escuchan? ya está perfecto ya terminamos bueno muy bien muchas gracias a todos los expositores la verdad que esta visión interdisciplinaria de la patología endometrial como efecto secundario del tamoxifeno abre un poco la cabeza no es simplemente la medición de línea endometrial no es simplemente solo la paciente sintomática dejo abierto no sé Carlos si te parece unos minutos para las preguntas del auditorio para vos Marisa Santiago yo antes que nada quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a todo el equipo que sacó el premio en el Congreso Mundial de Historoscopía en este trabajo así que bueno las felicitaciones y bueno muy interesante el tema es un tema que muchos mastólogos no dominamos completamente y la pregunta que te quería hacer ahora antes de pasar al auditorio es si ustedes perciben los imaginólogos los heteroscopistas que el médico de cabecera el médico encargado de hacer el seguimiento se efectúa se indica el seguimiento con ecografía del endometrio o la pauta es seguida en forma irregular o en forma algunos médicos la siguen u otros no contesto yo capaz por eso un poco también está bueno esta charla interdisciplinaria porque creo que todos aprendemos de de la práctica clínica diaria de lo que vemos yo creo que creo no no está cuantificado pero hay un exceso en el pedido de imágenes en general lo vemos todos en toda la patología oncológica cuando sabemos que muchas veces las imágenes lo que incrementan son la hiatrogenia y diagnósticos y más procedimientos más costos y creo que es un exceso el pedir en pacientes asintomáticas que utilizan tamoxifeno de manera rutinaria por algunos colegas ecografía o inclusive histeroscopía creo que tenemos que reservarlo seguir las guías internacionales está más que evidenciado que no hay un beneficio como dijo Mariana creo que algo muy importante sería hacer una evaluación previa al inicio del tratamiento tener mucho cuidado en las pacientes posmenopáusicas e instruir a las pacientes que frente a los síntomas consulten precozmente pedir estudios de imágenes y si corresponde un estudio endoscópico invasivo y también sumo lo que dice Joel un poco lo que explicó Verónica no es cualquier ecografía no es cualquier ecografista es una ecografía especializada por un técnico formado por un técnico entrenado en patología endometrial y más en estas pacientes que toman tamoxifeno que la imagen endometrial no es la imagen común de un endometrio simple bien Santiago tenemos una pregunta acá de la doctora Caserta que está en el chat no sé si vos la ves ahí sí era lo que le iba a transmitir a Marisa Dinardi Benedicta Caserta es la jefa del departamento de anatomía patológica del periodo Rosel Marisa pregunta Benedicta bueno felicitaciones a todos exponentes ¿qué utilidades le podría tener a la citología por cepillado con toma directa endocavitaria? yo no escucho al respecto de esto pero capaz que tú Marisa más experiencia nosotros no la usamos o sea ¿me escuchan? sí perfecto antes se usaba mucho hace muchos años se usaba y era común que recibiéramos cepillados endometriales pero ahora actualmente o sea es mucho más útil la biopsia dirigida del endometrio que la citología porque tú con la biopsia dirigida podés ver la arquitectura perfecta del endometrio yo ya te digo yo hace muchos años cuando estaba residente en el Pereira mirábamos muy frecuentemente citologías endometriales ahora hace muchísimos años que no la veo mucho no sé Benedita te veo ahí no sé si querés algún comentario bueno no sé no hay más preguntas en el chat Carlos estaba muteada por eso no 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 solo aprovecho a saludarlos y felicitarlos por la actividad como tú dijiste es muy importante este enfoque multidisciplinario y no preguntaba lo de la citología endometrial pero como Marisa hace muchos años cuando no se tenía tanto acceso a la histeroscopía o no estaba tan difundida era mayor el uso se usaba incluso como una evaluación de consultorio que una de las ventajas que tenía era que uno podía tener un muestreo un poco más amplio de la cavidad pero bien perfecto y otra cosa que quiero dejar claro también y felicitar porque una de las grandes impulsoras del cambio del paradigma de la histeroscopía a nivel nacional de llevarla de bloque quirúrgico a nivel de oficina fue la doctora Budmi y eso para el paciente sobre todo para el paciente oncológico ya viene baqueteado con la cirugía con la quimioterapia con la radioterapia con el tamoxifeno y cada imagen y cada secuencia imaginógica que se le hace todavía llevarla a bloque quirúrgico dormirla para hacer una histeroscopía y hoy en día se hace sin anestesia en oficina en 10 minutos ha sido un cambio radical para los pacientes así que también eso está bueno tenerlo presente muy bien bueno a ver si hay alguien más que le hace alguna pregunta que ahí Burgi levantó la mano ahí está Gustavo tal buenas noches bueno primero que nada felicitar a los a los colegas por este por el trabajo por la presentación y por los logros que han tenido este simplemente comentario digo totalmente de acuerdo si nosotros para las ecografías si este mamarias las enviamos a quienes son imaginólogos mamarias este es esperar que nosotros este tipo de ecografía por la cual buscamos determinado tipo de información se las enviamos a quienes están capacitados para darles la información que estamos buscando este la pregunta que surge obviamente el sobre diagnóstico el sobre tratamiento y todo lo que viene después este es un tema que está arriba de la mesa con la sobre indicación de este tipo de estudios pero bueno capaz que tenemos que que pautar este quien pide estos estudios generalmente este no lo pedimos los cirujanos los mastólogos lo piden este los oncólogos o los ginecólogos tratantes que este colaboran o tratan en conjunto con nosotros este tipo de pacientes entonces el tema es quien lo pide quien lo debería pedir y de repente lo que tendríamos que pautar este de repente por la sociedad es este la indicación que me parece totalmente de acuerdo en pedirle a los pacientes sintomáticas eso ya hace mucho tiempo que está escuchando en todos los congresos y bueno en cada servicio de las instituciones poder pautarlo esto y decir quien lo pide y a quien se le pide así que bueno este ese aporte y volver a este a felicitarlo por la presentación este y permítame mandarle un abrazo a un amigo que hacía muchos años que no veía Carlitos te mando un abrazo este mucho tiempo sin verte es un gusto este reencontrarme contigo amigos de la vida muy bien muchas gracias doctor burgui Santiago para los que no somos ginecólogos ni oncólogos que manejan un poco más vos podés así resumir cuál es la pauta de seguimiento entonces de lo dicho se entiende que si una paciente es asintomática está con tamoxifeno posmenopáusica no habría que hacerle ecografía anual yo lo que lo que rescato y es un poco lo que recomiendan las guías internacionales uno lo que dijo Mariana y recordar que el cáncer de mama y el cáncer de endometrio tienen factores de riesgos en común la obesidad la anuligesta la posmenopausia son factores de riesgo en común entonces no es de esperar o no es raro esperar que nos podamos encontrar aparte del tamoxifeno factor de riesgo propio de la paciente para el cáncer de endometrio antes de iniciar el tratamiento de un tamoxifeno una valoración ecográfica por un especialista formado en ecografía transvaginal que nos demuestre que ese endometrio no tiene ninguna patología previo al arranque del tamoxifeno y luego en función de los años del tamoxifeno es el factor de riesgo principal a mayor años mayor riesgo de patología endometrial bueno iremos o deberemos de consensuar si pedimos una ecografía a partir del segundo o tercer año obviamente frente a síntomas siempre pero segundo o tercer año en la paciente asintomática posmenopáusica por lo que dijo Joel en la paciente premenopáusica queda mucha duda todavía si el tamoxifeno genera algún efecto patológico o el riesgo de cáncer de endometrio en la mujer premenopáusica no es tan elevado como en la posmenopáusica pero como te dijimos Carlito recién no hay si bien las guías son recomendaciones no hay como mucho peso en evidencia del rol de la ecografía anual sistemática a todas las pacientes en tamoxifeno ver o corregime si es así o si es así está bien está perfecto obviamente lo que vos dijiste de que siempre la ecografía buscar sacarle el mayor provecho y hacer un estudio dirigido siempre va a aportar y disminuir los falsos positivos que es justamente lo que queremos evitar para aumentar las histeroscopías un estudio bien hecho con gente especializada puede rendir muchísimo y dejar claro si estamos o no frente a una patología endometrial entonces bueno sí o sea a mayor tiempo de tamoxifeno sería recomendable una ecografía trasvaginal anual porque vimos que luego de los dos años del tratamiento con tamoxifeno aumenta el riesgo de patología siempre y cuando valorando todo lo que ya evaluamos y tratando de disminuir los falsos positivos que justamente es eso lo que está en discusión muy bien muchas gracias quedó claro muy bien bueno hay alguna pregunta más por allí por el público sí como buena patóloga Benedicta acá pone resaltar la importancia del dato clínico en los pedidos de la biopsia de estas pacientes aunque parezca obvio no siempre figura muy linda actividad muy bien Benedicta bueno nuestra parte va pronto bueno dejamos por acá entonces yo les agradezco mucho a todo el equipo muy productiva la charla y bueno los estoy invitando a todos los socios a la actividad de octubre primer lunes de octubre como siempre y nos estamos viendo por allí muchas gracias a todos hasta luego muchas gracias gracias a todos hasta luego gracias a todos gracias a todos que pasen bien gracias gracias